La música además de potenciar algunas habilidades, también fortalece la disciplina y el respeto. Esto es lo que se vive en el barrio Santa María de Los Ángeles a través de su escuela de música, la cual lleva más de 11 años de funcionamiento. Tenemos varios ciclos. Cuando la gente ingresa comienza el proceso con iniciación musical, luego iniciación instrumental, acá vemos violín, viola, chelo y con trabajo, son los instrumentos principales. Y luego pasamos a otro nivel que es donde la agrupación ya es pre-orquesta y luego orquesta. Vemos varias áreas donde son lectura musical, coro, expresión corporal, el instrumento y el conjunto instrumental. Y también ya estamos, desde hace tres años la red está trabajando con primera infancia. Tenemos niños de tres a cinco años, una población que nunca antes atendíamos y ya llevamos tres años con ellos. Y también incoordinamos ya en pedagogías inclusivas con neurodiversidad. Entonces también en las diferentes escuelas y en esta sede ya tenemos, acá en la sede Santa María de Los Ángeles ya tenemos pedagogías inclusivas, neurodiversidad. Andrea Rodríguez lleva más de ocho años interpretando el violín, es una de las estudiantes de la escuela y ha crecido en el barrio. Yo vivo acá desde que tengo por ahí seis años. Lo que me gusta mucho de este barrio es que uno puede salir mucho a caminar. Pues es un sector que tiene muchos andenes, pues el poblado en sí es una zona que casi no tiene para no caminar. Pero la Santa María sí tiene parques, tiene buenas aceras, por así decirlo. Entonces es muy rico caminar por la zona y de pronto lo que más me gusta es que aquí abajito hay un centro cultural también. Entonces hay ahí como para hacer pícnics. Fuera de los espacios para el arte y la música, sus habitantes resaltan las cualidades del barrio. En el barrio Santa María de Los Ángeles tenemos muchas cosas positivas. Una de ellas es que es un ambiente muy tranquilo para vivir. Tenemos estos parques que fue remodelado hace dos años, dos, tres años más o menos. Y quedó un espacio muy agradable para que todas las familias vengan a compartir con sus niños. Y lo mejor de acá es que tenemos este espacio, la escuela de música. El arte enriquece los espacios llenando de alegría, esperanza y conocimiento a quien lo disfruta y aprecia. Santa María de Los Ángeles es un barrio lleno de música y arte. Santa María de los Ángeles es un barrio lleno de música y arte. Santa María de los Ángeles es un barrio lleno de música y arte.